Y esto va como un homenaje a la diócesis del Quintén en su cincuentenario Con el sabor de Augusto Enrique y la voz del Espíritu Santo Con sentimientos Cincuenta años han pasado ya Que una luz en mi tierra se encendió Hoy vivimos bajo una misma fe Creyendo siempre en el Hijo de Dios También creemos en la mujer pura y santa También creemos la milagrosa Eucaristía También creemos en un Papa que nos ama En la iglesia fundada por Jesús Cincuenta años ha pasado ya Estamos de fiesta Celebrando con amor A la diócesis del Quiché Hoy nos unimos como quichelenses a una sola voz Que viva Cristo y la diócesis del Quiché Gracias Señor Por los cincuenta años de nuestra Dios Nos sentimos orgullosos De pertenecer a la iglesia que tú fundaste Señor Y como es que dice mi hermano Augusto Cincuenta años han pasado ya Que una luz en mi tierra se encendió Hoy vivimos bajo una misma fe Creyendo siempre en el Hijo de Dios También creemos en la mujer pura y santa También creemos en la milagrosa Eucaristía También creemos en un Papa que nos ama En la iglesia fundada por Jesús Cincuenta años ha pasado ya Estamos de fiesta Celebrando con amor A la diócesis del Quiché Hoy nos unimos como quichelenses A una sola voz Que viva Cristo y la diócesis del Quiché El sabor de la acrupación La voz del Espíritu Santo ¡Jubia! Música 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 ¡Gracias!